Música Así lucen algunos de los recipientes para el almacenamiento de material médico en el centro de reclusión de Bellavista En el lugar no hay jeringas, gasas ni medicamentos para calmar un trauma o un dolor A tomar acciones de hecho frente al incumplimiento de algunos fallos jurídicos en los establecimientos carcelarios Y algunas noticias como son los grados de corrupción en la USPEC sobre contrataciones El mal servicio de salud que desprende de estas malas contrataciones En ese lugar solo quedan un par de jeringas para los pacientes insulinodependientes Situación que se suma a la falta de un médico, solo hay una enfermera La indiferencia de la administración municipal de Medellín que pese a los múltiples fallos que los obliga a tener responsabilidad sobre sus indicados Hoy esta responsabilidad la asume el INPEC sin la utilidad de ellos En la cárcel de Bellavista hay más de 6.150 internos en ese lugar También se han detectado deficiencias en la infraestructura y la falta de acceso a servicios públicos En la cárcel de Bellavista hay más de 6.150 internos en la infraestructura y la falta de acceso a servicios públicos